Anoche, tuvieron tus manos, fragancia del viejo romance que se deshojó. Anoche, volvieron tus ojos a ser tan humanos, que otra vez la herida de amor se me abrió. Anoche, tuviste piedad del ensueño que hace mucho tiempo tuvo el corazón. Fue inútil la queja, fue vano el empeño, porque aquel romance, porque aquel romance se volvió canción. Anoche, tuvieron tus manos, fragancia del viejo romance que se deshojó. Anoche, volvieron tus ojos a ser tan humanos, que otra vez la herida de amor se me abrió. Anoche, tuviste piedad del ensueño que hace mucho tiempo tuvo el corazón. Fue inútil la queja, fue vano el empeño, porque aquel romance, porque aquel romance se volvió canción.